de la Universidad Católica de La Plata que se llama Movimiento en Acción concretamente Comunidades en Movimiento ¿Qué es esto, Rita? Bueno, recibimos una invitación de escolas a participar con nuestros estudiantes secundarios nuestra universidad tiene tres colegios secundarios que pudieron reunirse con otros colegios de La Plata tanto privados como públicos en su mayoría públicos ahí se mezclaron, por decirlo de alguna manera y trabajaron en un análisis de qué es lo que están necesitando en los colegios en cuanto a trabajos de profundización de temas e intercambiaron entre ellos fue una excelente experiencia, Tito Cuando vos hablás de resultados ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles fueron algunos de esos que a vos te llamaron la atención, doctora? Mirá, ellos se expresaron en cuanto a las necesidades de todo tipo que tienen necesitan hablar de temas como la educación sexual como la autoridad como la pobreza no sé, ahí salieron muchos temas para el debate y pudieron comentarnos esto a nosotros y bueno, nosotros tomar nota y dar una respuesta a estas cuestiones que ellos están planteando Cuando decís estas cuestiones que están planteando se llevaron a las autoridades ¿Se te ocurre alguna por ejemplo que a vos te parezca que valga la pena recomendar o mencionar en este momento Mirá, en el acto final estuvimos Monseñor Bochatey bueno José María del Corral por supuesto el Intendente de La Plata Julio Alac el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires y ante nosotros ellos nos plantearon bueno, la necesidad de profundizar sobre la educación sexual integral tomar acciones en ese sentido para que ellos puedan expresarse sacarse sus dudas tener un vínculo más cercano con los profesores en este punto también salió muy fuerte el tema del bullying y la discriminación en los colegios y bueno tratar de prevenirlo ver cómo se puede hacer para que esto suceda cada vez menos ¿no? También al municipio le plantearon la posibilidad de hacer eventos en este sentido y al Ministro de Educación también para incorporar estos temas en las currículas que en realidad ya están Relectora y bueno no puedo estar con vos y no preguntarte sé que han estado con mucho trabajo en la Universidad Católica de La Plata con acreditación de nuevas carreras ¿qué te gustaría rescatar de este trabajo de este último tiempo que es muchísimo? Mirá fue un trabajo como vos bien lo dijiste de mucha profundización en áreas que en la oferta académica no hay en la región así que hemos estado trabajando en presentar carreras nuevas propuestas de nuevas currículas a la Secretaría de Educación estamos trabajando por la carrera de Ciencias de Datos que ya está en el trámite de aprobación de la Secretaría de Educación también armamos una maestría en liderazgo político nosotros tenemos la carrera de licenciatura en Ciencias Políticas y este sería un posgrado de esta carrera así que estas son novedades que esperamos poder poner en la oferta académica el año próximo La última entiendo que ya están trabajando en todo lo que es el ingreso para el año próximo Claro estamos en plena inscripción hemos ya empezado con una Expo UCALP hace unos meses donde ya muchos estudiantes pudieron matricularse y en estos meses estamos dando charlas de las diferentes carreras con las familias con los interesados y la novedad más importante son las aulas abiertas o sea pueden venir estudiantes a ser estudiantes universitarios por un día ir elegir su carrera alguna de las materias y participar de alguna clase como botón de muestra para ver cómo es la universidad cómo se sienten allí bueno que puedan ver que la universidad no es algo tan lejano a su realidad y que es accesible y está un pasito de ellos rectora Rita Gajate gracias por tanto trabajo tanto buen trabajo tanto compromiso por este ensamble con los amigos de Escolas donde vemos que bueno el trabajar junto el generar esto de comunidades en movimiento es una ayuda enorme también de cara al futuro muchas gracias Tito la agradecida soy yo de Escolas por la invitación son amigos de la casa y siempre tratamos de hacer acciones conjuntas y esta fue una muy exitosa acción en conjunta para la ciudad de La Plata así que la agradecida soy yo mi estimada y sonriente rectora de la UCAL Rita Gajate gracias un beso grande el afecto de siempre y mi oración por tu enorme trabajo personal y por toda tu familia igualmente Tito es mutuo la oración y el cariño Muchísimas gracias la rectora de la Universidad Católica de La Plata contándonos este trabajo conjunto de la UCAL con Escolas pero también este crecimiento de la UCAL en estos 60 años de vida